Dice, ¿Cómo se llama tu peor enemigo o enemiga y qué relación tienes con él o con ella? Debo admitirles que usualmente no odio a las personas, no me causan ese enojo de ¿por qué? ¿Por qué es así? Pero hay una persona, una persona, una mínima persona que va a mi escuela que me causa... ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué habla de esas cosas? A ver, es del género masculino y empieza con la letra M. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste del otro jugador? ¡Ni idea! O sea, ¿Cuál fue tu primera impresión de mí cuando nos volvimos a encontrar de...? ¡Ni idea! Esa fue mi impresión, ni idea de quién eres. Divertida, extraña, mejor amiga. Soy de la gente que la gente loca la considera buena persona, así que... Debes dibujar a tu compañera como parte de un anime. Supongamos que ya te dibujé porque tengo varios dibujos ya acá. Digamos que en FNAFHS eres este personaje. Ok... Fíjate... Ni idea si lo ven. Aquí dice 10 personajes de un solo... Un solo anime. Del mismo anime. En 10 segundos. Y ella es otaku, así que... Para ello va a ser fácil. 3... 2... 1... Ya. Celis, Estaiosa, Meláscula, Diana, King, Gotham, Meliodas, Elaine, Van, Elizabeth. ¡Justo el tiempo! ¿Qué tan otaku tienes que hacer para...? Se me habías olvidado, eh. A ver, ¿de qué anime es? Nanatsu no Taisa y los 7 explicados capitales de 7 Daily Shins. Si pudieras cambiar una cosa en tu cuerpo, ¿cuál sería? El hecho de no tener... El hecho de no tener cola. Sí, porque siempre he visto a los animales y me pregunto, ¿por qué los humanos no tenemos cola? Los animales sí. De hecho, la mayoría de los animales sí aceptó la familia de los gorilas y todo eso. Que ahí así vivieras sola. ¡Fácil! ¡No había nada! ¿Y cómo pagarías la luz? ¡Abuelos! ¡Hermano! Tu hermana no te va a ayudar. ¿Sí sabe? Lo voy a obligar, si sabe. No. Ah, si no lo harían mis papás. Mis papás, tíos, pimos, etc. No, 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 no. ¡Eso es bueno! Chicos, dice, dejar que el otro compañero, el otro jugador, te maquille. Y quería preguntarte si me podías prestar tu maquillaje o alguno de tus maquillajes viejos. ¿Para qué, mi amor? Es un reto. Ay, mi amor. La verdad, lo que tengo es lo que uso, viejo no tengo. Ah, bueno. Pues, gracias. Está bien. Pues... Perdón por molestarte, sabía que me ibas a decir que no. Bueno, mira. Si vas a usar poquito y lo vas a cuidar, a ver si lo encuentras. Está en mi closet, en la parte de abajo hay una canasta. En esa canasta hay una bolsa con puntos, o sea, ¿no? De mí es una bolsa como color cobrisa que dice algo de París o no sé qué. Ah, sí, ya. Pues... Este... Gracias. Ahorita la busco. A ver, chicos. Encontramos el maquillaje. Estoy feliz. Miren, miren este coso. No, qué horror. No, 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 no. Wow, esta máscara sí que sirve. Miren. Está bellísimo. No. No va a salir. Ok, ya está. No es como que haya email delineador. Mía, sí hay. Y es lápiz. No pintas, se lastima mucho y da igual porque ni siquiera se nota. ¿Qué es eso? ¿Qué me acabas de hacer? Ir al... Ir al qué? Uy, no. Esto no. Esto no es ni siquiera saludable. Ir al inodoro, meter la mano y chupar esa mano. A ver, a ver, a ver. Todo esto tiene una decoración muy bonita, pero... O sea, todo esto... Estoy feliz de que esté limpio. Dos... Nunca me vuelvo a grabar videos contigo. Mira, este video te va a costar cinco pesos. ¿Qué importa? Ya metí la mano al inodoro. Al fondo... Nunca dice que al fondo... Eso no dice. No. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? ¿De qué? Es decir, de haber sido tan poco tolerante y respetuosa con aquellas personas que malinterpretaron mis palabras o que interpretaron otra cosa que no trate de decir. Porque... Pues... He parecido grosera, pero en realidad no... No es mi intención serlo. Todo lo contrario. Solamente quiero... Pues... Expresarme de la manera que me gusta y me parece correcta. Última verdad. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente piensa de ti? ¿Y qué es lo contrario? Me ha tocado que me digan... Resumida. Cuando para mí era la ropa más común del mundo. Y era como... Ok. Muchas veces me ha tocado porque piensan que soy una muy... Soy super grosera. O al menos en la escuela. Porque mis papás me matan si digo un grosería. Me ha tocado en la escuela que voy a la escuela. O sea, primer día. Me veo muy linda. Muy... Muy... No me poní un plato. Un día después... Mil groserías al aire. Comerse medio diente de ajo. A ver, chicos. Aquí están los dientes de ajo. Uy, esto es enorme. No, voy a grabar uno más pequeño porque tengo miedo. Miedosa. Después de que Violet ya lo haya pelado... Lo corté a la mitad. Me meto nada más el ajo a la boca. Una. Dos. Y... Tres. Pica. No te voy a decir nada, ¿sabes? No. 24.69 segundos. Uy. ¿Sí lo ponía? Sí. ¡Ay, necesito pasta de dientes, chicos! ¡Ah, sí! ¡Sí, mi amor! Pasta de dientes, ¡colgate! ¡colgate! Tres. Entonces yo le paso de dientes a la boca, sin siquiera el sillón. Sigue saliendo a ajo. Chicos, chicos, eso me da miedo Y bueno, chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Quedamos con Yo con un sabor de boca horrible De ajo Y un susto Y además con este maquillaje asqueroso Y ella, feliz ¿Por qué me tocaron los peores a mí? Mentira Comenten aquí abajo que les pareció el video Yo andaré leyendo sus comentarios Y también recuerden que esta semana es mi cumpleaños Así que, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Kitty Gamer! No se pierdan los videos que van a salir Durante esta semana Así que, ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!